Hola amigos, hoy vamos a preparar un queso maduro, lo que llamamos un queso manchego vamos a ir indicando todos los pasos que hay que ir haciendo partimos de la base de leche pasteurizada como ya os he enseñado en otro vídeo, como hago yo, yo lo mantengo luego en el frigorífico por si no lo puedo hacer en el día, al día siguiente o dos días y luego la llevo a la temperatura de 35 grados aproximadamente ahora mismo la tengo puesta a la olla en el fuego vamos a ver a qué temperatura está bueno, pues aquí estamos ya llevando la leche a la temperatura que tenemos que tener que es entre 30 y 35 grados según dicen mejor 35 grados para echar los fermentos lácticos los cuales ya con esta temperatura se activan y entonces se produce el proceso para poder hacer el queso se añade los fermentos lácticos y el cloruro cálcico ya que con la pasteurización se pierde mucho calcio aquí estamos ahora en 34 grados estamos en 34 grados 34 con 2 yo como no voy a ser más papista que el papa no voy a llegar a los 35 por si acaso entonces apago el fuego ya y ya termino de remover y lo dejo aquí ya lo dejo aquí 34 con 4 a lo mejor hasta me acerco a los 35 34 y medio bueno 34 con 6 ahí está muy bien ya estoy moviendo entonces ya se lo ve el calor de abajo ya está ahí muy bien entonces ahora vamos a echar los fermentos y el 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 cloruro de calcio esto es lo que yo he comprado que es lo que tengo y entonces lo que he hecho son unas cápsulas me voy a poner las gafas de ver algo porque si no ahí entonces aquí sacamos las cápsulitas entonces estas cápsulas es una cápsula por cada 5 litros como yo tengo 6 litros pues no voy a escatimar y voy a echarle 2 cápsulas enteras porque luego una vez que la abras la cápsula pues no es conveniente guardarlo entonces aquí tengo las dos cápsulitas y lo que tenemos que hacer es abrirlas abrirlas sin sin tener que echar la cápsula adentro claro bueno ya hemos echado los fermentos lácticos y ahora el cloruro de calcio que la proporción es de 4 o sea de un mililitro por cada 4 litros de leche entonces yo aquí como tengo 6 litros pues he preparado un centímetro cúbico y medio aproximadamente vale lo echamos y ahora a remover y ya está vamos removiendo un ratito hasta que se disuelva bueno removemos bueno pues ya hemos ya hemos estado removiendo hasta que se han disuelto los fermentos lácticos y se nos ha mantenido bastante bien la temperatura 34 grados con 2 y bueno ahora ya no nos queda nada más que tapar y envolver y envolver con una toalla o con una manta o con lo que sea yo en este caso voy a sacar aquí esto lo tapo con su tapa ahí para que se mantenga lo más posible y lo envuelvo con esta toalla gruesa una toalla una manta lo que queráis para que mantenga la temperatura aquí durante una hora aquí en una hora lo tenemos lo dejamos aquí tapadito y ya está y a esperar una horita bueno ya nos ha pasado una hora le quitamos la mantita la tapa y comprobamos por curiosidad a ver a la temperatura a la que estamos a ver si ha guardado más o menos la temperatura vamos a ver va subiendo aquí mientras tanto he preparado en un en un poquito de agua hervida o agua mineral para echar el cuajo entonces el cuajo se echa las proporciones de una cucharadita de moca o de café por cuatro litros de agua ¿cuál es la diferencia entre una cucharadita de moca y de café y la de postre? pues la de moca y de café es la que es más pequeña la de postre es un poquito más grande entonces está muy bien estamos en treinta y dos grados y medio vale esa proporción que os he dicho es para cuatro litros como yo tengo seis litros pues entonces voy a echar una cucharada de las de postre que es un poquito más grande así disuelta en este en este poquito de agua que tengo hervida o mineral a ver una cucharadita ahí perfecto cerramos toda vez el bote y ahora al frigorífico pues nada lo movemos lo removemos bien y a echarlo a la leche ahí por todos los sitios ahí perfecto y ahora lo removemos lo removemos un poquito ahora no es como antes cuando tuvimos que disolver los fermentos lácticos que entonces hay que removerlo mucho esto ya con removerlo un poquitín ya ya está ya está el cuajo por todos los sitios bueno pues ya tenemos hecho este proceso y ahora otra horita a esperar volvemos a hacer lo mismo tapamos ahí le ponemos la mantita en este caso una toalla como yo os dije algo que sea que abrigue y ahí está y otra horita ¿vale? venga ahora antes de cortar os voy a enseñar los moldes que yo me he hecho para no tener que comprar tantos moldes pues de de unas fiambreras pues me he cogido y me he hecho estos moldes una fiambrerita aquí tengo dos moldes y entonces lo voy a dar no sé si se ve bien y entonces aquí he ido haciendo yo los agujeros he ido haciendo los agujeros para cuando tenga que poner peso y para que salgan y por abajo también pues me lo he hecho con un soldador eléctrico he ido haciendo agujeritos y luego he quitado el plástico y ya está y para poner encima de peso pues unos platitos he comprado en los chinos unos platitos de madera de estos que son para hacer el pulpo sale más barato entonces claro así sale sale mucho más barato el hacer los moldes porque los moldes valen una pasta ¿vale? venga espero que os sirva ahora después continuamos cuando este ya el cuajo haya funcionado esperemos otra horita bueno pues ya ha pasado una hora y vamos a quitar el abrigo a esto a ver que tal ha ido la cosa le quitamos la tapa y vamos a ver que tal a ver si está si está cuajado vamos a coger el cuchillo y vamos a ver si está cuajado o no está cuajado si como podéis ver aquí al abrirlo se ve que hace que hace el cuajo que hace el corte ¿no veis? ya está hecho el cuajo entonces ahora bueno pues ahora con el cuchillo este que tengo aquí en la mano este cuchillo largo pues vamos a hacer cortecitos así profundo como de un centímetro más o menos o algo menos o un centímetro aproximadamente así vamos a hacer corto cortecitos 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 bueno, no es que esté cortando muy recto pero bueno, da igual total, para lo que me van a pagar da igual, ahora lo hacemos para este otro lado así bueno, ya verá cuando terminemos pues lo dejamos reposar otros 5 o 10 minutos aquí perdemos más tiempo nada más que en reposados que la mar bueno, pues ya lo tenemos aquí cortado mirad como está y listo vale, ahora lo dejamos reposado otra vez otro poquito bueno, ya han pasado 10 minutos vamos a a destapar otra vez ya se ve aquí como está el suero ya se va viendo ahí el suero y ahora lo que tenemos que hacer es remover con suavidad y removiendo con suavidad poquito a poco vamos a ir removiéndolo todo poco a poco hasta que estén removido y se nos quede todo pues como si fueran granitos de arroz vale ahí, bueno ya tenemos que estar aquí un ratito ya después vemos ahora después el resultado bueno ya hemos removido todo hasta que se haya quedado bien deshecho todo todo el toda la el coágulo de esto toda la cuajada y entonces ahora tenemos que removerlo y hemos y hemos encendido el fuego hasta que llegue a 38 grados vale estamos ahora en 30 31 pues vamos a ir dándole movimiento hasta que lleguemos a 38 grados vale bueno pues ya hemos removido en el fuego hasta alcanzar los 38 grados vale entonces ahora tenemos que coger con las telas con un cucharón con las telas de quesero que las tengo ya aquí preparadas que ya las he hervido previamente y estos moldes para ir sacando para ir sacando de la la cuajada vale voy a voy a sacar las telas y las voy a y las voy a a ver a ver entonces una más pequeña vale aquí vamos colocando y con un cucharón pues vamos sacando la sacando la el cuajo aquí ahora sí vamos sacando hasta que saquemos todo bueno pues ya hemos sacado todo el cuajo ya lo tenemos aquí en estos escurridores y ahora o bien cogiendo lo de las cuatro puntas de la telilla lo podemos colgar o bien podemos apretarlo como es un queso que va a ser maduro y va a ver que mete la presión pues podemos apretarle un poco o dejarlo o dejarlo un rato colgado que por si solo vaya cayendo cayendo el agua eso ya como como queramos hacerlo aquí tengo este y ahora aquí este otro que tiene muchísima muchísima más agua este de aquí pues bueno cogemos y le ayudamos le ayudamos a que la vaya echando el agua vamos ayudando así lo levantamos y así va cayendo por su peso ya digo podemos dejarlo dejarlo colgado un ratito o lo vamos escurriendo nosotros ya como queramos vale bueno ahora ya pasamos a moldearlo después bueno como vamos a hacer un queso maduro o tipo manchego o sea que va a ser un queso que está muy prensado lo hemos escurrido a mano todo lo que hemos podido y ahora aquí con la tela lo vamos a coger y lo vamos a ir poniendo en los moldes ahí he juntado todo lo que había en los dos lados y ahora aquí ya lo podemos ir colocando en los moldes y a la vez que lo vamos colocando pues podemos ir apretándolo nosotros a mano y así le vamos a ir desoberando lo que podamos lo que se pueda ir colocando aquí aquí lo vamos a ir colocando que se vea mejor ahí y lo vamos colocando aquí en el molde en el molde apretándolo apretándolo ahí y lo vamos ahí acoplando ahí acoplándolo así podemos quitar las ranuras de las aquí hasta arriba en el molde aquí y cerramos aquí bien cerradito con la tela y ahora después le ponemos el peso ponemos aquí una tapita que la va a empujar y esta otra madera y ahora encima ponemos ponemos el peso y ahora vamos a ver si podemos a ver cuánto nos da si es para el chiquitito seguramente cogemos la tela del chiquitito aquí y ya está bueno pues esto es lo que nos ha quedado de todo el cuajo aquí han salido dos de estos pequeñitos que ya los tengo aquí puestos para deshacer que ahora les pondré el peso aquí con la tapita este y aquí los tengo puestos con la con la telilla este pequeñito aquí y ahora ya les pondré el peso aquí es que tengo que hacer un un parón porque me he quedado sin batería en la cámara entonces aquí los tengo preparados estos este y este no voy a hacer sigue tirando aquí el agua y este igual aquí de la misma forma y ahora entonces como no tengo posibilidad de ponerlos uniforme al mismo nivel pues le voy a poner ahora durante 15 minutos por cada lado el peso se lo voy a poner a los dos que son 7 kilos ya lo que hemos preparado aquí y entonces ahora le pongo aquí esto esto así y dos bris de leche y así tengo los 7 kilos y así lo voy a tener durante 15 minutos lo voy a alejar para que lo veáis así lo he puesto con el bote este y dos bris de leche y aquí tiene que estar 15 minutos luego a los 15 minutos le tengo que dar la vuelta y la misma operación venga hasta ahora bueno ahora después de 15 minutos le quitamos el peso y lo volteamos sacamos la tenilla y voy a sacarlo de aquí lo voy a poner en un plato para que no se nos llene de agua del recipiente donde está o sea lo saco de aquí ahí está todo el agua que va perdiendo y entonces de aquí lo sacamos ahora lo sacamos quitamos la telilla y se la colocamos aquí otra vez lo podemos dejar aquí en la tapita hasta que lo teníamos aquí y así colocamos la tela en condiciones ponemos la tela y ahora le damos la vuelta al queso le damos la vuelta a lo de abajo arriba y lo de arriba abajo ahí así está ahí otra vez en este sitio lo volvemos a lo volvemos a a a poner la tela ponemos la tela lo volvemos a poner otra vez en el escurridor volvemos a poner otra vez en el escurridor y colocamos otra vez el peso ha venido la señor colocamos otra vez el peso y otros 15 minutos y otros 15 minutos y luego ya cuando ya acabemos de esto de estos 15 minutos ya le damos la vuelta ya sin la tela y en vez de 7 kilos tenemos que poner 15 kilos y tiene que estar 6 horas por cada lado de acuerdo de acuerdo ya luego vemos a ver el resultado venga bueno ya he tenido los quesos los que han salido estos dos quesitos que han salido eh y los he tenido 12 horas con 15 kilos de peso 6 6 horas por cada lado y ahora he preparado aquí en este barreñito he preparado la salmuera para echarlo en salmuera y he preparado una salmuera a una proporción de 200 gramos en un litro 200 gramos de sal gorda y 800 mililitros de agua he preparado 2 litros vale y ahora entonces voy a meterlos aquí los quesitos y los voy a tener entre 4 y 6 horas ahí 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 se quedan los dos cubiertos ahora le pondré el platito este se lo pondré encima ahí para que así estén los dos cubiertos cubiertos de la salmuera ahí perfecto bueno y ahora esperar pues eso entre 4 y 6 horas y luego ya escurrirlo venga bueno bueno pues aquí tenemos ya el queso los dos quesitos en salmuera que los he tenido 5 horas y ya los sacamos de aquí los he tenido que en un plato porque como flotan pues para que estén bien para que estén bien bien hundidos entonces ya lo ponemos aquí en una en una rejilla y lo ponemos a secar y ya lo dejamos secar aquí los dos en una rejilla lo tenemos aquí pues le damos una vuelta cada 6 horas y ya cuando veamos que está sequito pues no sé si en un día o en dos días está sequito luego ya lo guardamos donde creamos conveniente a una temperatura entre 10 y 15 grados que tengan algo de humedad y así es espero que os haya gustado gracias bueno después de haber tenido los quesos secando encima de la rejilla un par de días aproximadamente eso ya lo vamos viendo ahora nos queda ver donde el alojamiento para terminar la maduración se puede meter en una palangana en un barreño con un recipiente de agua evidentemente separando el queso para que no le dé el agua para que tenga humedad y por encima con una toalla un trapo y una tapa pero que tenga ventilación o en una habitación o en una habitación con un 60% de humedad aproximadamente ¿entiendes? luego también se pueden poner eso es para este queso luego se puede también poner en cajones de madera como yo tengo por ejemplo una terraza que a partir de otoño hasta primavera pues hace bastante fresco y lo puedo tener ahí a la sombrita ya os enseñaré que voy a hacer un cajón para tener los quesos para su curación ya lo enseñaré y luego esto lo tenemos en el recipiente este en el barreño o donde sea y lo vamos lo vamos volteando cada dos días aproximadamente y vamos mirando que no cojamos y cogemos lo cepillamos con un cepillito o lo que sea y si no se quita pues con un trapito mojado en salmuera le pasamos un trapito así vamos dándole vueltas durante dos semanas a partir de la tercera semana con que le demos una o dos vueltas por semana es suficiente y ya pues el tiempo que queramos tenerlo dos meses, tres meses para hacer una paya mientras peseando